La ciudad de Grisville estaba sumida en la penumbra de la noche cuando el detective Richard Hartley llegó a la escena del crimen. La lluvia caía con fuerza mezclándose con el eco de las sirenas en la distancia. Hartley era conocido en la ciudad por su habilidad para resolver los casos más complicados, pero este era diferente. La víctima era la famosa psicóloga la doctora Vanessa Thornton y su asesinato tenía todos los ingredientes de un enigma sin resolver. La casa de la doctora era una mansión antigua y sombría con ventanas altas que parecían mirar fijamente a los que se acercaban. Hartley entró con cautela siguiendo al oficial de policía que lo había llamado. La escena del crimen era macabra. El cuerpo de la doctora Thornton yacía en el suelo de su estudio, rodeado de libros y muebles destrozados. Había signos evidentes de lucha. Hartley examinó el cadáver detenidamente. La víctima tenía una mirada de horror congelada en su rostro, como si hubiera visto algo inimaginable antes de morir. No había señales de robo, lo que sugería que el motivo del asesinato no era el dinero, pero algo en la escena le parecía familiar a Hartley, como si hubiera estado allí antes. Mientras revisaba la escena, el detective recibió una llamada en su teléfono. Era su colega, la agente Julia Moreno. Ella había estado investigando a la doctora Thornton por meses debido a acusaciones de prácticas poco éticas en su terapia. Julia le informó que había encontrado documentos que vinculaban a la psicóloga con pacientes descontentos y una larga lista de enemigos. Hartley decidió visitar la consulta de la doctora Thornton al día siguiente en busca de pistas. Cuando llegó, se encontró con varios pacientes que esperaban ansiosamente ser atendidos. Uno de ellos, un hombre nervioso llamado David Foster, llamó su atención. Parecía particularmente afectado por la muerte de la doctora y no dejaba de mirar una foto enmarcada de ella en su escritorio. El detective desinterrogar a David Foster más tarde y mientras recopilaba más información sobre la doctora y sus pacientes, comenzó a desentrañar una red de secretos y traiciones que podían haber llevado al asesinato. Cada pista lo llevaba más profundo en el oscuro mundo de la psicología y la mente humana. Mientras se sumergía en el enigma del asesinato de la doctora, Hartley no podía evitar sentir que algo en esa investigación le resultaba inquietantemente familiar. Había algo en el pasado que había olvidado, algo que estaba a punto de resurgir y cambiar todo lo que creía saber sobre el caso. El detective Richard había pasado días inmerso en la investigación del asesinato de la doctora Vanessa Thornton y cada pista parecía llevarlo más cerca del abismo de su propio pasado. Había algo en esta investigación que lo perturbaba profundamente y no podía evitar sentir que estaba conectado de alguna manera con un evento que había tratado de olvidar durante años. Hartley decidió comenzar su interrogatorio con David Foster, el paciente que había llamado su atención en la consulta de la doctora Thornton. Lo llevó a una sala de interrogaciones a usted en la comisaría y comenzó a hacerle preguntas sobre su relación con la psicóloga y cualquier información que pudiera tener sobre su asesinato. David Foster parecía visiblemente nervioso mientras hablaba. Reveló que había estado viendo a la doctora Thornton durante meses debido a los problemas de ansiedad y pesadillas recientes, pero lo que más le perturbaba era una serie de sesiones de terapia de regresión a vidas pasadas que la doctora le había propuesto. Durante estas sesiones, Foster había comenzado a tener recuerdos inquietantes de una vida pasada en la que él mismo había sido un asesino. No podía distinguir la realidad de la fantasía y su mente estaba en un estado de confusión constante. Afirmaba que la doctora había despertado algo oscuro en su interior, algo que ahora lo atormentaba. Hartley se dio cuenta de que esto podría ser una pista importante. Si la doctora había estado manipulando la mente de sus pacientes de esta manera, podría haber creado enemigos peligrosos, pero aún no estaba seguro de cómo estaba esto relacionado con su propia sensación de déjà vu en la escena del crimen. Mientras continuaba su investigación, Hartley descubrió que la doctora Turner había mantenido correspondencia con varios pacientes a lo largo de los años. Al revisar su archivo, encontró una serie de cartas que llamaron su atención. Eran cartas de un antiguo paciente llamado Daniel Sullivan, quien afirmaba haber sido un asesino en serie en su vida pasada. Hartley recordó el nombre. Daniel Sullivan había sido su propio paciente hace años cuando estaba comenzando su carrera como detective. Había estado involucrado en la investigación de una serie de asesinatos sin resolver que finalmente habían llevado a la captura de Sullivan. Pero lo que mal le perturbaba era que las cartas de Sullivan parecían insinuar que tenía información sobre el asesinato de la doctora Thornton. Con el corazón acelerado, Hartley se dispuso a visitar a Daniel en la prisión. Mientras caminaba por los oscuros pasillos fríos de la penitenciaría, su mente estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Qué conexión tenía Sullivan con la doctora? ¿Por qué lo mencionaba en sus cartas? Y lo más importante, ¿qué secretos oscuros habían estado enterrados en su mente durante todos estos años? El detective estaba a punto de enfrentar su pasado y desenterrar los secretos que habían permanecido ocultos durante tanto tiempo. El enigma del asesinato de la doctora se estaba volviendo cada vez más intrincado y la verdad que estaba a punto de descubrir sería más impactante de lo que jamás hubiera imaginado.